Bueno, ayer se realizaba, como ustedes saben, dentro de esta gran cantidad de foros donde pueden participar candidatos y precandidatos a la presidencia, uno vinculado a la transparencia, a los informes y a los lineamientos que darán los gobernantes en relación de un tema tan importante como ese, la transparencia a la hora de gobernar. Pues les quiero comentar que ayer también se daba una situación muy importante para Guatemala por ser uno de los pocos países en el mundo que rinde este primer informe de transparencia en obra pública, referido específicamente al área de construcción, es un tema de vital importancia. ¿Qué dice ese informe? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se organiza? ¿Y qué resultados arroja? Veamos el siguiente reportaje y luego le presento a los invitados que hoy nos acompañan. La inversión en obra pública es uno de los focos de negocios ilícitos que más ha subido en los últimos años. Por eso, COST surge como un trabajo conjunto auspiciado por el Banco Mundial y que se aplica en otros siete países. En Guatemala, COST busca la transparencia en la infraestructura, pues es una de las actividades que más recoge recursos de un limitado presupuesto nacional. El año pasado, gobierno, constructores y sociedad civil decidieron integrarse en este grupo y por primera ocasión hacen público los resultados de esta iniciativa que pretende mejorar la transparencia en un área tradicionalmente golpeada por la corrupción. De esto hablaremos en la entrevista de Viva la Mañana. Un gusto a presentar a quienes nos acompañan para poder abordar este tema. Está con nosotros Rui Llarena, que es coordinador de COST Guatemala para contarnos aspectos importantes de este informe. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ricardo. Bienvenido a nuestro programa. Y también está con nosotros Otor Doñez, viceministro de Comunicaciones. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué es tan importante este primer informe que habla específicamente de transparencia en el área de construcción? Es un área fundamental para el país, en el área económica. Bien, es bien importante porque se ha medido globalmente de que las fugas de dinero que se dan dentro del área de la construcción son enormes, que pueden variar entre el 10 hasta el 30 por ciento. Y, de hecho, Guatemala, como lo menciona, ha sido uno de los ocho países del mundo. Es el primer país de América, no Latinoamérica, sino América, que participa de esta iniciativa internacional con normas y establecimientos y reglas internacionales muy importantes. Y el hecho es que, mientras se esté analizando el tema de transparencia en todas las instituciones que contratan obra pública, nosotros podemos hacer un seguimiento a través de reglamentos que tenemos para poder medir el nivel de transparencia que puedan tener estos proyectos. ¿Es la primera vez que se entrega un informe con estas características? Es la primera vez que se entrega un informe de proceso en ejecución, porque en noviembre del año pasado hicimos una entrega al excelentísimo señor presidente de un informe de proyectos totalmente terminados con el objeto de poder ver o ser punto de partida para un análisis posterior, que es lo que ya estamos entregando ahorita. ¿Quién está detrás de este gran informe a nivel mundial? ¿El Banco Mundial? Quiero aclarar el tema. Costa ha sido contado con el apoyo económico del gobierno de España y el Banco Mundial ha sido como el administrador de estos fondos que ha tenido. Sin embargo, Banco Mundial, aparte de ser el administrador del fondo, ha sido un apoyo técnico inmesurable en este proyecto y que ha contado con el apoyo técnico y asesoría por parte del banco. Y señor ministro, ¿cuál es la relevancia que tiene para el sector público básicamente la publicación y este informe sobre construcción, sobre obra pública que se presenta? Yo le diría que son retos que tiene el ministerio por ser un cambio de cultura que podemos tener ahora con divulgar. Precisamente COS lo que busca es medir la transparencia, medir la divulgación de los procesos de licitaciones públicas. Y definitivamente esto es una herramienta mucho más positiva para el ministerio y es, se puede ver la intención del ministerio de estar dentro, lo que pretende es transparentar todos los procesos, algo que tal vez nunca se había podido hacer y que estamos en toda la disposición de poder hacerlo. Y prueba de ello es que muchos proyectos del ministerio han sido evaluados y están siendo evaluados y seguirán siendo evaluados con este convenio que hemos constituido entre COS, ministerio y las entidades que están parte de estas evaluaciones. ¿Cómo fue recibido a lo interno? Porque debemos decir que siempre es un tema bien complicado el rendir cuentas, sabemos que a partir, por ejemplo, de la ley de acceso a la información pública, hay muchos funcionarios que se resisten, importantes funcionarios, a dar a conocer en qué ejecutan su presupuesto y cómo están dadas los lineamientos justamente para el gasto. ¿Cómo fue a lo interno la recepción de empezar ya una especie de auditoría, por decirlo de alguna forma, de cómo se gastó? Yo le diría que fue bien recibido por parte de las más altas autoridades, específicamente porque no es una auditoría adicional que hace ya Contraloría. Contraloría es el encargado del Estado de hacer esta auditoría. Podríamos decir que COS es una auditoría social y es una verificación de la divulgación y precisamente por eso es que no hubo mucha resistencia en virtud de que no es una nueva auditoría de Contraloría, sino que es una información que las entidades están colaborando. Estamos colaborando para que podamos evaluar a lo interno cómo estamos siendo transparentes, cómo estamos realizando nuestros eventos de licitación pública y cómo estamos cumpliendo los indicadores que COS tiene. Alrededor de 31 indicadores, de los cuales 27 ya los contempla la ley de contrataciones del Estado. Y de estos 27, pues alrededor de 15 o 16 en promedio son los que usualmente se han estado publicando y los retos que nos quedan, pues definitivamente es llegar a cumplir la totalidad de ellos. ¿Qué datos nos arroja a grandes rasgos este primer informe de transparencia en construcciones? Enormes datos, Ricardo, porque como mencionaba es el primer estudio que realmente se hace de un proceso que está en ejecución. Quisiera complementar la información que el viceministro acaba de mencionar porque él habla de casa y es cierto, hemos tenido una excelente recepción por parte del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, quiero comentarle de que el primer programa inicial fue analizar cuatro instituciones del gobierno central y tres instituciones de gobiernos locales que fueron la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Antigua y la Municipalidad de Escuintla. Creo muy oportuno mencionar que no en todas las instituciones que fueron analizadas tuvimos la misma recepción que tuvimos en ciertas otras, como mencionaba el viceministro. Pero finalmente creo que hemos estado dando pasos para que todo el mundo entienda de que esta iniciativa de transparencia, que es bien objetiva, cuando le hablo de que es bien objetiva es porque nuestros informes son informes porcentuales de transparencia, no son informes subjetivos que pueden sesgar la información o inclinar hacia un lado cuál es nuestra apreciación, sino que como mencionaba el viceministro Ordoñez, de acuerdo a requerimientos internacionales, el ciclo de vida de un proyecto tiene 31 indicadores, desde quién diseña hasta cuál es la ejecución final, el acta de recepción. Y entonces cuando nosotros tenemos que visitar Aguatecompras, que es el medio electrónico donde se vela porque la difusión sea para todos los medios y que sea de masiva difusión, nosotros vemos cuantos indicadores han sido publicados. Entonces el equipo de COS lo que hace es que va con las personas que los mismos ministerios o las entidades han nominado, velar para que ellos empiecen a subir indicadores que no están, con el objeto de transparentar esos 31 indicadores para que todo el público, la prensa, la Contraloría General de Cuentas y cualquiera, la sociedad civil, se empodere de esa información y saque sus conclusiones de lo que porcentualmente nosotros estamos divulgando. ¿Para qué le sirve y qué se hace con este informe? Ya fue publicado, presentado a las autoridades, al público en general. ¿Qué hacen ustedes concretamente como ministerio para poder utilizarlo y por sobre todas las cosas mejorar algunos procesos? Definitivamente, como le decía, son retos nuevos que tiene el ministerio en el sentido de tomar esto como una radiografía de ciertos, aleatoriamente ciertos proyectos como una muestra y tomarlo como ya instrucciones hacia las personas encargadas para que podamos cumplir con estos requerimientos que la misma ley nos los establece. Y por eso es un brazo que va a tener Contraloría, que precisamente sin ningún problema al día de ayer, una entrega oficial de este informe para que ellos oportunamente dentro de sus auditorías puedan contemplar esta información que ya fue verificada. Y a lo interno, pues definitivamente tomar esto como un reto de poder publicar más información de lo que ya tenemos que hacer. Bueno, ¿cuánto se va a hacer este estudio, esta evaluación, estos informes que, bueno, insistimos, son pocos países en el mundo donde se realizan de esta forma? Ricardo, son aproximadamente dos informes anuales. Dos informes anuales. Sí. Estamos analizando proyectos del semestre recién pasado y esperamos que al final del año estaremos presentando el segundo informe con las mismas características donde se siguen dando seguimiento a proyectos que no han terminado, que están dentro del proceso de análisis y se han tomado nuevas instituciones, por supuesto con nuevos proyectos a ser estudiados como tal. Bueno, ¿algo que agregar, viceministro, antes de concluir? Únicamente manifestar siempre el agradecimiento a todo el apoyo que hemos tenido del Banco Mundial de la Embajada de España y a ustedes por este espacio. Yo creo que es muy importante que la población sepa todo lo que nosotros hemos estado trabajando para que podamos tener la información más cercana y en los medios indicados para poder saber dónde están invirtiéndose los impuestos de cada población. Bueno, y lo más importante es que haya transparencia porque siempre hay tantas dudas, tantas sospechas, pero aquí ya hay un medio y una herramienta más que legal y probada para realmente demostrar cuál es el destino y cuál es la ejecución real de cada uno de estos proyectos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Pudiera complementarle? Adelante. Ricardo, sí. Es bien importante poder mencionar que cuando estamos hablando de divulgación y divulgación en medios electrónicos de difusión masiva, esta es la manera en que se tiene que hacer la transparencia. O sea, para que haya transparencia tiene que haber divulgación y la divulgación nosotros pedimos y nos encargamos de que sea de un lenguaje de fácil entendimiento y accesible a cualquier persona. ¿Y dónde encontramos esa información? Esa información la encuentran en Guatecompras, que es el portal que usa el gobierno para todas las adquisiciones como tal. Sin embargo, los resultados de los estudios que nosotros hemos realizado, que incluso se le entregó a la directora de la Contraloría el día de ayer, está en nuestro portal electrónico. Pero donde quiero aterrizar es que si bien es cierto el viceministro acaba de decir de que solo 16 de 31 indicadores aproximadamente, unos más, unos menos, los otros que faltan para 31, administrativamente lo tienen todas las instituciones. Lo que nos hace falta y es uno de los grandes retos de cost, es provocar ese cambio de cultura interno, porque no es en la más alta autoridad que vamos a necesitar de ellos para que vengan indicaciones muy claras y precisas, para que estas personas eleven, porque la información está. Lo que no está es permeable, visible para cualquier persona. Y ese es el gran reto de cost, el cambio de cultura dentro de las instituciones. Bueno, muy bien, lo consultaremos entonces y qué bueno que todos tengan acceso para poder hacerlo. Han sido muy amables. Gracias, Rubio Llarena, coordinador de COS en Guatemala y Otor Doñez, viceministro de Comunicaciones, por estar esta mañana con nosotros. Herramientas que también hablan del fortalecimiento democrático cuando hablamos de transparencia a la hora de ejecución de gasto. Tenemos que hacer una pausa, 7 con 54 minutos, pero todavía hay mucho más. Hasta las 10 con ustedes, como todos los días. No se vayan.